El reino de Dios El reino de Dios Nuestro es el reino ¿El qué? ¿Qué pasa? Yo no me entero ¿Qué? ¿Cómo? Pero a ver chicos, ¿qué es eso de que no os enteráis? Nada, nada, que el virus les ha dejado sin memoria Está a punto de empezar y no se enteran Pero, ¿empezar el qué? Pues que va a ser la semana del año La acampada de oración de niños Anda, claro Es verdad ¡Al fin! Aunque esta vez será algo diferente Sí, exacto Pero diferente no significa que vaya a ser peor De hecho, puede ser igual de emocionante Todo depende de tu actitud Y de si quieres abrir tu corazón A las sorpresas que Jesús tiene para ti Nosotros ya nos hemos puesto a ello ¡Mira! Ven, vámonos de acampada ¡Ahora! ¡Sí, qué negocio! ¡Vamos! El reino de Dios El reino de Dios Vuestro es el reino El reino de Dios El reino de Dios Vuestro es el reino Oh 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 Oh, 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 oh Vuestro es el reino Haciéndome pequeño tú lo estrobito buscaré Ante lo inesperado yo siempre te esperaré Mi corazón ha sanado Mi vida te la entrego al servicio hoy Señor Nos hacemos pequeños en tu espíritu de amor Porque de ellos es el reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios Vuestro es el reino El reino de Dios El reino de Dios Vuestro es el reino El reino de Dios El reino de Dios Vuestro es el reino El reino de Dios El reino de Dios Vuestro es el reino Ojo 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 vuestro es el reino Sí, 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 todo esto del A.O.N.20 en casa está muy bien Pero, ¿y el momento de la piscina qué? Ojo 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 vuestro es el reino Oye, yo quiero recibir esas sorpresas, ¿y tú? Hombre, yo lo tengo clarísimo, claro que sí. Desde luego, yo tampoco me lo pierdo. Aunque sea desde casa, hemos preparado cosas muy muy chulas. Estaremos todos conectados y no nos referimos solo al ordenador. Estaremos muy unidos en oración. Nosotros no hemos dejado de rezar por vosotros y por todas vuestras familias. Y así va a seguir siendo. ¿Estáis preparados para una semana llena del amor de Dios? Y de Jesús y de María. ¡Pues allá vamos! Pero... Espera, 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 espera. Tengo una pregunta. ¿Quiénes vamos a estar? Niños y monitores de muchas partes. ¡Mira, mira! Galicia y Asturias. Cantaria y el País Vasco. Navarra y La Rioja. Aragón. Cataluña. Castilla. Iñeón. Comunidad Valenciana. Madrid. Castilla-La Mancha. Islas Baleares y Canarias. Murcia, Extremadura y Andalucía. Y además... Italia, Francia y Alemania. Bienvenidos a la acampada de oración de niños. Buenos días, chicos, y buenas tardes para aquellos que nos veáis por la tarde. Sed muy bienvenidos al primer día de la acampada de oración en casa. Tanto a los veteranos como a los nuevos, como si nos ves por primera vez y nos conoces, sed todos muy bienvenidos. Estamos muy contentos de que estéis aquí. Así que te lo digo a ti, aquel que nos está viendo a través de la pantalla. ¿Estás dispuesto a acoger las sorpresas que Dios tiene preparados para ti en esta semana? Estad muy, muy abiertos, porque la gracia de Dios se va a derramar y va a traspasar aquella pantalla, aquella en la cual nos estás viendo o me estás viendo ahora mismo. Porque Dios tiene un gran regalo para ti. Y gracias al Espíritu Santo, Él va a hacer el milagro. Por eso, déjate sorprender por Él. Él te conoce. Él sabe cómo estás, cómo te encuentras. Y quiere que le abras la puerta de tu casa y la puerta de tu corazón para decirte que te ve y te ama. ¿Os acordáis para aquellos que estuvimos el verano pasado juntos? Ese fue el lema del campamento. Y hoy de nuevo nos lo repite el Señor en esta nueva acampada. Él te ve y te ama. Por eso quería contarte que cada día a eso de las nueve de la mañana recibirás un correo con un vídeo, que estará también colgado en YouTube. Y cada día te proponemos que hagas un reto y nos escuches en una enseñanza. Porque el Señor quiere recorrer un camino contigo. Y ese camino es para que su amistad esté más cerca de ti y también para que tú seas santo. ¡Empezamos! ¡Buenos días, chicos! Bienvenidos al primer día de la acampada de oración de niños. El reto de hoy es hacer una caja muy, muy especial. Se trata de una caja de oración. ¿Y cómo es eso? Necesitaremos una caja de cartón, una caja de zapatos, una caja que tengáis por casa. Y la vamos a decorar con rotuladores, con pinturas. Podemos borrarla, podemos colorearla, escribir alguna frase del Evangelio que más nos guste, poniéndole pegatinas, haciendo algún dibujo del corazón de Jesús. Usar toda vuestra imaginación y todo vuestro ingenio. Después haremos unas tarjetas para escribir cada día una alabanza, una acción de gracias y una petición. Os voy a poner un vídeo para sugeriros alguna idea, pero vosotros hacedlo como queráis. Lo más importante no es cómo quede, pero yo sí que te animo a que pongas todas tus ganas y tu ilusión, porque es un regalo que también hacemos a Jesús. ¡Gracias! 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 ¿Estás preparado para las sorpresas que tiene para ti Dios en esta semana? Le has dicho que sí. Yo te animo a que esta semana pongas toda tu ilusión y tus ganas, porque aunque puedas pensar que no es igual que estar en el campamento, como te decía Isa, el Espíritu Santo se las ingenia para seguirte tocando el corazón, para seguirte diciendo que eres la niña de sus ojos, que te ama con locura, tal y como estás y tal y como eres, que somos hijos de Dios. Por eso te invito a que cada día utilices esta caja de oración para escribir una alabanza, una acción de gracias y una petición. Es verdad que en este tiempo hemos podido tener momentos de alegría, de más tiempo con papá y mamá, de más fuego, con los hermanos, pero también puedes tener momentos de tristeza, porque se ha puesto algún familiar tuyo enfermo, momentos de enfado, porque no has podido ver a tus amigos, a los abuelos, porque tenemos que llevar mascarilla, muchas cosas podemos estar sintiendo, pero yo te invito a que en toda situación y en cada circunstancia le digas a Jesús, te alabo y te bendigo. Jesús también pasó por momentos difíciles, ¿y qué es lo que hacía Él? Elevaba su mirada a Dios Padre y le decía, papá, que se haga tu voluntad. Así que, dile, te alabo y te bendigo Jesús por tu inmensa misericordia, porque me amas tal y como soy. Te alabo y te bendigo Jesús porque eres grande, porque te quiero y eres mi amigo, eres mi mejor amigo. Gracias, Señor, por mi familia, por mis amigos. Gracias, Señor, por la comida, porque cada día puedo comer. Aunque a veces no me guste, pero sé que papá y mamá la han preparado con cariño. Te pido, Señor, por mamá que está enferma. Te pido, Señor, por las familias que están pasando dificultades. Vosotros, estos son ideas y hacedlo como vosotros queráis. También podéis cantar una canción. Vamos a intentarlo y podéis animar a papá, a mamá, a los hermanos, para que además podáis cantar al Señor. Tú vales mucho más que todo el oro, tú eres el aire que respiro, mi razón, lo primero, lo mejor que me ha pasado, mi Señor. Bendito sea, Señor. Te alabo y te bendigo Jesús porque estás conmigo siempre, porque tú tienes la llave de mi vida, porque tú lo controlas todo, porque aunque a veces no te vea, tú trabajas en silencio y estás. Te alabo y te bendigo Jesús por tu gran amor, por tu infinita misericordia, porque me perdonas siempre. Te pido Jesús por el fin de esta pandemia. Te pido Jesús por las familias que están pasando por dificultades. Gracias, Jesús, porque todo lo haces bien. Te quiero Jesús. Te queremos otra petición por la que rezar. De esta manera estaremos intercediendo unos por otros, rezando por intenciones sin saber de quién se trata y así estaremos más unidos en la oración. Así que, adelante. Muy buen día y muchísimas bendiciones.